¡Hola Mega Divertidos! ¿Cómo están? Mega Divertidos, el día de hoy estamos muy emocionados porque acaba de salir una canción que nos gusta mucho y queremos reaccionar a ella. Hoy vamos a estar reaccionando a la nueva canción de La Bala que se llama Infinitos. Estuvieron anunciando muchísimo esta canción en Instagram y desde que vi el video, este, bueno, el pedacito cortito que subieron fue como, quiero escuchar la canción. Antes de seguir con este video queremos recordarte que si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En la parte final de este video te vamos a dejar algunas recomendaciones de videos, algunas playlists, para que puedas ver algo de nuestro contenido sabemos que te va a encantar. ¡Comenzamos! ¡Wow! No sé en qué playa haya sido grabada, pero está muy bonita y también está padre que hayan cambiado de locación había estado en ciudad y así en lugares como más céntricos está muy padre. ¡Muy fresco! Me gusta mucho el outfit que usa ese blanco porque se ve muy bonito. Increíble como una locación como la playa le puede dar más frescura todavía, ¿no? También quiero ir a la playa. Y más ahorita domingo, soleadito, se antoja. Se parece igual a Moana. Se parece a Moana, exacto. Incluso la música, como son azuqueleles, se parece a Moana. Por cierto, tenemos un video en la playa que les dejamos en la parte de arriba para que vayan a verlo. Es un vlog que está muy divertido en diciembre. Con los abuelitos ronchitos. Me encanta la frescura con la que siempre se muestra. Eso que es como tan natural, tan ella. Y qué bueno, es un buen ejemplo para las niñas de cómo pueden seguir siempre siendo ellas y verse bonitas. Los colores que tiene ahí son guau. A mí siempre me ha gustado como esa decoración con esos colores. Le va muy bien. La coreografía, muy linda. Aparte a mí eso es como una mezcla. Es muy México, ¿no? Sí. Es muy México, pero playero. Si estuviera escondido Miguel de Coco por ahí, le iría bastante bien todavía. Gracias por cada canción y fue mal despertar. Gracias por ayudarme a ver que seguir. Sí, está padrísima. Es igual que Miguel. No es igual como la de Miguel. Oigan, escuchen muy bien la canción porque habla, estoy casi seguro, estoy casi seguro de que la compuso para Alf, para su papá. Aparentemente el video no tiene nada que ver con eso, pero la letra, estoy casi seguro que habla de eso porque le dice gracias por ayudarme siempre a cumplir mis sueños. Gracias por despertarme cada mañana. Híjole, yo estoy casi seguro que va por ahí. Vean el video de la bala, está muy padre. Es muy bonita. De infinitos. Ay, qué bonita. Sac. Oh, producción musical. Ah, con razón también, va muy bien acompañada. Pues definitivamente creo que va a ser un éxito más de la bala. Felicidades bala, está padrísima la canción y también tiene esa parte de la letra que la puedes dedicar para esa persona que te inspira o para esa persona que siempre está a tu lado. Se me hace muy linda. He admirado siempre la capacidad que tiene la bala de escribir cosas tan lindas, directas del corazón. Me encanta, está muy linda. El lugar en donde la grabaron es muy bonito porque es como la playa, es todo así como feliz, alegría, sientes como el vientrecito así llegándote. Entonces también está muy bonito. Estaría muy padre que alguien te dedicara o que tú le dedicaras a esa canción justamente por el mensaje. Está súper bonito. Estamos viendo la letra y creo que sí, sí tienes toda la razón. Parece que sí está dedicada para su papá porque en el corito hay una parte que dice para papá. Así es. Pero con un acento en la última que es como para papá. Qué lindo, yo, ay, no sé, hasta me entró en la emoción. Qué bonito que te digan eso, ¿no? De caminar contigo. Vimos a la bala en el party de fútbol. ¿Te acuerdas, Alex? ¿Te acuerdas muchísimo de cuando la vimos? Porque es una niña muy sorprendente, muy linda. Y qué padre. Creo que es un ejemplo de que cuando las cosas salen de tu corazón salen cosas maravillosas y que es una niña que está muy centrada en su familia, en las cosas que vive y que agradece el que camina junto a ella cada día. Qué lindo. La verdad, qué lindo. Hace unos días, no recuerdo si fue en un video, escuché eso que le dijo oye, tú fuiste el primero que creíste en mí. Y que le dijo vamos a hacer un canal o vamos a hacer un canal, ¿no? Y se nota también oye, grabamos esto. Está siempre Alf grabándola, dándole ideas. Últimamente lo hemos visto todavía más en el canal. Apoyándolo con estos retos de las cajas. Bueno, un montón de cosas. Siempre anda con ella. Casi es como, bueno, pues es su manager, ¿no? Es su manager papá. Es su manager papá. Está muy divertido porque incluso hasta en algunas historias que hemos visto, por ejemplo, cuando la bala se va con su mamá de viaje, Alf se queda con las dos balitas. Entonces es muy padre que tengan esa dinámica y que se involucren todos en este trabajo o en esta dinámica de YouTube. Es algo muy lindo, ¿no? Sí, y aparte como que se nota el cariño que tiene la bala a toda su familia en todos, todos sus videos. Desde el video que grabó con su mamá, con la chancla o los videos que graba con las balitas. Como las balitas ven a la bala como ¡Wow! Yo quiero ser como la bala. Y como siempre está como muy unida su papá. O sea, es muy, muy bonito. ¡Tú puedes, bala! Definitivamente una hermosa, hermosa canción. No podría decidir cuál de todas las que ha sacado es la más linda, cuál es mi favorita, porque cada una tiene un mensaje diferente y cada una es de una situación en específico que, híjole, vale. Tienes la habilidad de sacar lágrimas, de sacar sonrisas, de sacar los mejores sentimientos de las personas y eso está muy padre. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les dejamos el link en la parte de abajo para que vayan a ver este video completito, sin interrupciones. Esta es nuestra reacción. Esperamos que les haya encantado. Vayan a todas nuestras redes sociales. En Instagram subimos contenido todos los días, así que pueden ir a seguirnos. Vayan a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Oigan, amigos, ¿a ustedes les gustó la canción de la bala? Déjenos sus comentarios en la parte de abajo, los vamos a leer todos. ¡Dale like hasta el video! Y Fer también hizo su reacción, así que pueden ir a verla. Les vamos a dejar el link para que vayan, vayan corriendo a verla aquí en la cajita de descripción. ¡Nos vemos en otra aventura, vida divertido! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!